¡Muchas gracias y bienvenidos! Pues sí, cuando Medialab se viene a vivir a la serrería belga, necesitan una serie de muebles para empezar a funcionar y como no podía ser de otra manera, con una institución tan reflexiva y con una cultura propia como Medialab, que ya veréis a través de las presentaciones, iréis conociendo más, se proponen hacer un proyecto en vez de contar con la posibilidad que siempre está a mano de ir a un gran distribuidor de muebles y solucionar los problemas. Entonces, hacen una convocatoria desde el llegar a un barrio en el que habían estado desplazados durante un tiempo, habitados en Matadero, y hacen una convocatoria para llamar a los espacios vecinos que están acostumbrados a autoconstruir sus espacios. El campo de cebada o la red de huertos tenían un montón de personas preparadas y especializadas en construir su propio mobiliario con pocos recursos. Y se hace un primer batallón, un primer aluvión de muebles en unas jornadas de un par de días con material de palé y muy rápidamente. Pero se propone un proyecto que va un poco más allá. Y la idea es, en vez de hacer el diseño interior de un edificio, después de la estupenda reforma de Langarita Navarro, hacer un proyecto de acompañamiento, de infraestructurar el proyecto poco a poco. Y lo que se va haciendo es ir construyendo muebles a medida, convirtiéndonos en una especie entre personal de mantenimiento y diseñadores expertos. Hacemos como una especie de oficina de interpelación, de forma que la gente que trabaja aquí habitualmente pueda recurrir a nosotros y convocarnos y decir, oye, tenemos X necesidad, hay que solucionar. Estos muebles, por ejemplo, que están en la planta de abajo, están pensados para un festival anterior, porque como institución está más acostumbrada a la producción de proyectos que a la exposición. Y tuvimos que ir desarrollando muebles en función de cómo se iban produciendo las cosas. Esto te permite hacer muebles pret-a-porter, digamos, pero ajustando los recursos, porque están específicamente diseñados para una tarea, para una función o para un mediador. Y a la vez ir haciendo sesiones de apertura de la institución. ¿Cómo? Nosotros lo que hacemos es aprovechar las sesiones de trabajo convocando talleres que inviten a participar al resto de vecinos del barrio o a la gente que está interesada en la fabricación, no solo digital, también la artesanal. Porque como antigua serrería, una parte del proyecto tenía que ver con cuidar un poco esa memoria y mezclar tecnologías, saberes y prácticas distintas. El trabajo se realiza siempre in situ, que es una forma de dar la bienvenida a un espacio muy grande y que a veces no es demasiado accesible. Que era una de las preocupaciones de Media Lab desde el principio, cómo hacer habitable esto y cómo dar la bienvenida a gente que no tiene ya previamente construida una comunidad. Trabajamos mezclando las técnicas digitales y las herramientas que hay aquí, distribuyendo también los saberes que aloja el edificio. En el Lab, por ejemplo, Dani ha sido un aliado absoluto, compartiendo los conocimientos que tiene de fabricación, haciendo que vengan perfiles al espacio que difícilmente vendrían si no fuera de una forma así más mezclada y como más acogedora. Y mezclando técnicas. Aquí, por ejemplo, es una mezcla de los personajes que llegaron en la primera ondanada de muebles, Manu de la red de huertos, mezclando muebles que están construidos, algunas piezas con las cortadoras de aquí, soldadura, trabajamos con telas, con todo tipo de tecnologías. Una de las ejercicios que nos parecía muy importante ser capaces de hacer es aprender a trabajar en común y a diseñar sin la figura del experto que todo lo sabe de antemano, trabajando colaborativamente, aprendiendo a diluir la autoría, pero a la vez responsabilizándose de tus propios diseños. Siempre intentando que fueran no solo replicables, sino que se le pudieran ir añadiendo superpoderes, ir como añadiendo plugins a los muebles a medida que se van necesitando, como electricidad o un código QR que te diga dónde están las instrucciones para que te descargues y construyas tu mueble en otro lugar. Así que el ejercicio de documentación era muy importante, hacer unas instrucciones sencillas que se pudieran entender sin ser un especialista de la construcción para poder hacer tus muebles en casa y una base de datos intentando poner en común el esfuerzo que se había hecho como institución pública de construir y dedicar tiempo al diseño para que cualquiera en su casa se pueda descargar. Los muebles están abajo y si os gusta alguno podéis entrar en la página web y descargaros los muebles para replicarlos. Y os voy a contar un pequeño ejercicio, este es uno de los ejemplos de taller. Este es el Battle Royale, que es un proyecto que se hace entre Zuloark, Basurama y Pac-Man, basándose en una peli de Takeshi Kitano que hace... Bueno, voy a ir más rápido, perdón. Consiste en hacer grupos de personas que van a competir entre sí dándoles muy pocas herramientas. Una herramienta y lo que tienen que hacer es construir alianzas para poder construir más cosas juntos. Es como una especie de ejercicio de supervivencia. Se basa en hacer muebles dentro de una trama de píxeles de 60 por 60 y el momentazo, digamos, es el momento en el que te das cuenta de que durante todo el tiempo que has estado trabajando no has estado compitiendo, sino colaborando. Y que una vez los muebles están juntos, puedes construir un paisaje que da lugar a un montón de posibilidades diferentes. Así que os invitamos a hacer ese ejercicio de pensar los espacios como pequeños laboratorios en los que se puede trabajar y que no tenemos que conformarnos simplemente con el espacio tal y como lo tenemos configurado. Y agradecer a Media Lab que se haya querido pensar así. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.